de la ciudad de la ciudad de Y sin leche, hoy sin leche No, mejor con leche Oigan, pues sí, hablando de este tema de entre hombres y mujeres Lo que nos acerca y lo que nos aleja Un tema que es para nosotros bien delicado es Estadísticamente, el porcentaje de rechazo que nosotros tenemos que tolerar es mucho O sea, tú vas a sacar a una chica a bailar y muchas se dan su taco Sobre todo acá en este país y mientras más fueras más Entonces hacen ¡Ay, joder! Ajá Entonces mientras más bonitas, o sea, tú les hablas Me pasó el fin de semana, es una chica hermosa Y le digo, hola Y aparte sordas, ¿no? Entonces no voltean, no te pelan Le digo, oye, yo hago café con leche No, nada, nada funciona Entonces te tienes que acostumbrar a hacer como una coraza Muy, muy gruesa En donde se te resbale, ¿sabes? Y ustedes no Ustedes nomás están ahí con la pierna cruzada Este no Ajá, y eligen a este me lo he hecho Este no No, no, oye, no estamos diciendo este me lo he hecho Lo que pasa es que tú estás como fijando un objetivo Y ese objetivo no llega a ti Y de pronto hay distractores, ¿no? O sea, son otros Que no es el que te gusta Entonces pues estás esperando que El que a ti te prende O el que te late O el que te gusta te invite Y de pronto pues sí Se acercan otros y dices Gracias, qué amable Oye, pero yo no quiero casarme contigo Vamos a bailar Vamos a conversar Conocernos O sea, no te estoy diciendo Quiero tener un hijo mañana contigo Ok, bueno Pero tal vez no tenía ganas O tal vez sí se estaba dando su taco Y a veces pues nos pasa a nosotras también Que de pronto te gusta alguien Y no te habla Y no te habla Nunca, nunca se han levantado Y, oye, hola, Macala ¿Quieres bailar conmigo? O sea, jamás Eso no pasa En esa parte somos, digamos Más pasivas o receptivas Ya van dos Pero ahora ha cambiado mucho esto, ¿eh? Ah, sí Ahora sí, es de Ay, ¿sabes qué, Macalá? Vamos a bailar Bueno, no, a ti porque ya te conozco Pero digamos Si estoy en un sitio Y me gusta alguien Y estamos bailando Nada más que sí, claro Si te dicen que no Ya comenzó a patinar Ellas saben A patinar Si te dicen que no Si está feo Y a quién eligen A quién escogen Pues mejor dicho Ahora, tener que decir no También, tampoco está padre, ¿no? O sea, también De pronto es Ay, gracias O sea, por ejemplo Unas citas ciegas Me parece La iniciativa debe ser de ustedes Entonces, de entrada Marcar ese número Y hablar con alguien Que nunca has visto Sí, puede ser De verdad complicado Pero para nosotros Es igual estar esperando A alguien A quien no conocemos Y que ya dijiste que sí Entonces, lo que tratas de hacer Es, bueno Vamos por un café O algo así Sin ser una cena Una salida, digamos Más formal Como para Es incómodo para los dos Pero sí, entiendo Que el que tiene que tener La iniciativa Pues porque socialmente Así está aceptado ¿No? O sea, son ustedes Quienes cortejan Voy a decir esto Atención Porque si van Y se los cortejan A ustedes No aceptan Entonces, pronto Es demasiado Atención La güera dice Que la iniciativa Pero no solo la iniciativa El coche Ajá O sea, quién pasa por quién Paso por ti No, no, no O sea, ellas quieren pasar ¿Sabes? Hacer recogidas Como princesas Y está bien Así es Así nos gusta Recogidas como princesas Y ábreme la puerta Invítame a cenar El otro día me pasó Me hizo un amigo Oye, yo acabo de gastarle A esta chava encantadora Mil quinientos pesos En una cena Y al final de la noche No hubo ni pan dulce Ni bizcocho Ni concha Ni No hubo postre Ni dona No, nada No hubo nada Es más, mira Aquí está un poco ahí Estaba a dieta ella Luego las quieren Ver de perfecta Pues deben cuidarse Pero entonces no se vale No se vale Entonces mi amigo Que se llama Fer Camacho Que le mando muchos saludos Este, decía ¿Sabes qué, Macala? Me di cuenta A mis cuarenta años Que el secreto Es que tengo que ser honesto Entonces yo le digo Mi amor, ya no te puedo invitar A ningún lugar Porque no me da la quincena No me alcanza Entonces al final Ella terminó diciéndole ¿Sabes qué, mi Fer? Voy para allá Y ¡Au! Entonces sí fue Claro, claro Pero hablo de esas diferencias Entre hombres y mujeres Que de pronto Este, estamos tan acostumbrados Socialmente A través de un esquema Muy cuadrado Sí, estoy de acuerdo Él debería hacer esto Y yo debería hacer aquello Eso en cierto punto Pero, digamos Si son compañeros O van en la misma universidad Y tal Vas, sales de cuates Y cada quien Ahora ya Ya hay mucha equidad Creo que sí Hay mucho De, pues, todos ponen O cada quien paga lo suyo O Hoy yo, mañana tú Y así es También La verdad Y no veo cuál sea el inconveniente Eso me gusta Mujeres al poder Eso, control Pues, no No es control Ni poder Ni Es como Eso Ser Equitativos Diría Y pues ser realistas Porque También la realidad Es que Antes un hombre Conseguía un trabajo Y podía hacerse cargo De mantener una familia Y ahora no Ahora muchas veces Tenemos que entrar al quite Y pues ayudar Cuando menos Ya son Pues excepciones Raras excepciones Cuando Los casos en los que Él trabaja Mantiene Y ella puede darse el lujo De tomar clases Y este Ir con sus amigas Que también Qué aburrido Muy bien Respecto a quien lo haga Muy bien Me gusta Eso Pero pues No sé Hacer algo productivo Algo que te apasione Algo que te guste Qué maravilla poder No tenerla Así como esa Imperativo De No tengo para comer Pero de ahí a Oye Y hablando de De otras diferencias Las primeras veces Una vez que uno ya tiene Una experiencia Pues uno está buscando Una mujer que le siga La corriente Y es culpa De las novias anteriores Que hemos tenido Cualquier cosa Que nos guste en la cama ¿Será? O sea Si ella te lame Te brinca Te salta Te muerde Tú quieres que tu próxima pareja Pues o sea De ahí para arriba O sea No de ahí para abajo Y si una vez O sea que encima Hay que agradecer A todos aquellos Que han quedado En la estela De nuestro De nuestra vida Mi misión en la vida Es decir la verdad Entonces yo te estoy diciendo Aquí la verdad Sin pelos en la lengua La querías Pues tomala completa ¿No? O sea No te la puedo decir a medias No dime toda la verdad Te la tengo que dar toda Me gusta la sinceridad Me gusta la sinceridad Qué bueno que te guste Bueno Entonces hablándote de eso Pues no queremos ir para atrás Nosotros no podemos sexualmente Nosotros no podemos ir para atrás Lo opuesto ocurre en el caso De las mujeres Ustedes no pueden ir para atrás En estilo de vida ¿Sabes? O sea una vez que adquieren Como una costumbre Una cierta posición Creo que estás categorizando muy mal Creo que cada caso Inclusive habiendo tenido Varias parejas Porque habiendo estado casada Y teniendo varios exnovios Te puedo decir que cada relación nueva Es resetear Y vas de cero Sí, ya traes un poco de know-how O como digamos de práctica Pero eso no quita de que Ay, qué nervio, qué pena Este, ay, pues yo siempre hacía así Y esto me funcionaba Y aquí no ¿Sabes? Los tiempos La química Es otra cosa Oye, hablando de tu know-how Este, esos Yeah, know-how Esos zapatos de tacón Que por ejemplo traes ahora Cortesía de CNA Este, me encantan Entonces yo te diría Si ya tienes zapatos de tacón No te los quites Es de ahora en adelante Te los dejas puestos, mi amor Y no te los quitas por nada Por nada A menos que yo te los quite Y así te quiero Y ese baby doll Lo quiero el día de mañana Así, así es la onda No es de que Ay, pues hoy en pijama Y mañana en chanclas O sea, no, no, no Es una vez que encuentras ese nivel Lo quieres conservar, ¿sabes? Ajá Como, de ahí ¿Qué más, mi amor? ¿Qué más hacemos? Ambición, ambición Te traje esta peli Chécala, ¿no? ¿Me estresas, macadá? ¿Por qué? No sé Es que venimos felices Porque hay como sus altibajos Es Vayamos fluyendo Y de pronto Se te atoró Se me atoró El nervio Eso me gustó Eso me gustó Eso que hiciste al final Es nomás cuestión de que hagas Y pasa solito Al regresar Todas esas primeras veces Entre hombres y mujeres Que nos siguen haciendo iguales Pero diferentes, güera ¿Vieron cómo ha distorsionado el tema? Estábamos hablando de lo difícil Que es ser hombre Oye, ¿no tendrás un bizcochito por ahí? Pásame una servilleta Para secar mis lágrimas Un bizcochito ¿Este? ¿Este te lo caliento? Calientame Un bizcochito ¡Gracias!